gente espera a 12 mil guanilas cajala para cobrar una vez ayer 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 en la música de mi la música de mi vida en mi casa ayer para el paraguayo y también para el paraguayo fuera de cuatro productos cobre de gasto 25 mil van y aproximadamente cobre de gasto la argentina y hoy que te hablamos saben de compartir minas a tomar en mi estado a 20 a 25 mil van y la gasto la lengua de agua la cosa la paco ave a coana o jugadores es y cuay roben de la hora paco a 12 mil guaran y la caja después de la helada oa que se esquía oa que millones o gastar rogasta los campesinos a coana o y la pacoa a 12 mil guaran y las cajas roñona y no lo venden agua de mayamina una cuarta una cuarta mañana una cuarta ore cola una cuarta de primera calidad anda y que a tu yro vende ore paco bajo da y que a tu yro vende impresionante mayamina maymina la paco va de primera o mi último de primera anda y que a tu yro vende a la lástima de paraguay de argentina la problema y naya argentina no para seis la pacoares o sea que no 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 deseemos hacer igual a desembolso de dólar a no ya posee y creo para seis y dos meses de tres meses de seis meses de la escuela la nyan de la argentina bella guarda cada página la queja y ande argentina bella guarda acá la producto llamó ajeno puede ver más o menos me a 4 o 5 maya la paraguay la coche esta y te amo a moverme 4 o 5 cosas le voy a dejar la paraguay ya recuerda más de orgullo ahí va el argentina no voy a la argentina no voy a la paraguay anda y gasto y vio le gasto y vio los gobiernos ven y mongo en mi hija ven y emila con los argentinos ven y emila este con los mandatarios de argentina a ver solucionar me aunque sea copaco a mire y peto para añadir porque en baixa de como ingueta 70 80 producción con paraguay vio bendese o bendecido y manzana o bendecido y ceboll o bendecido hay la inclusive la y tomate o bendecido hay las ojillas acuerda como en que paraguay vio vende allá cuantas miles de cosas añande sólo la más fuerte de las ovejas de la banana boy y cuadrada a nivel nacional y a y a y a y a y a 12 mil guaraní la caja con a la paco vagina con a veces envía ponerme la cocueve ya la productor voy a pagar 12 mil y lógicamente oye voy a jata o la asunción ve ahora escogí que hay un mi camión de los cuatro de costa y gasto de 25 mil guaraní aproximadamente llevamos a 12 mil 25 guajina para este asunción ve sería casi cuarenta mil allá casi cuarenta mil de gasto entonces lógicamente la vende a pago en demanda de más de 50 mil a 60 mil guaraní allá seguramente asunción vejina ya hay que que hay algo entonces y de tu hubo situación o sea que por causa de el mercado argentino coagina la principalmente cuatro problemas oina hoy miramos tendo para fuera ojecha cuaco vídeo miambra si ya no es como asombra usted esté y el apaco a veces a un hijo un disparo casi un disparo la de mi apagada para coago en barrio a 12 mil guaraní la caja en un es una estafa ya cuaco instancia porque oler o gastar más de 20 mil guaraní lo gastar un cacho banana pese de manera es gastar 20 mil guaraní la gasto entonces nos da pena o un bojas y veña en el corazón la legalmente la gesta ya gastar o guía ya ya es el guaja esa pez helada o la helada o de la sequía de la sequía de castillo vender o inmo la producto por 5 años movimos la producto a ver ya se llama peiza ya a peza es la triste realidad de los dejados campesinos a coja de la 100 por ciento la campesinos o en haitico a costa una gota en mi apona entonces va a ir a ser de adelante la pensión que venían de inútil o lo lo los políticos va a ir con la ojín a ser de barros que pena añambra suña de cuándo usted esté y el apete de la línea arruinado la de ella estoy bien de ello costó y que a mi argentina de productos a pagar en de aunque sea al contado la venga de pagar impresionante la y coca con ajena y emana de memoria pese a la para la campesina llevo los empresarios a tus tranquilos al cual yo a la producto mi plata no hay problema argentina de oru se hacha o bújica y la cosa en basa añadea de gatilla cobraja cuando ya estoy muy bien impresionante la con eva y o reinala en todo el mundo no solamente en todo el mundo allá la plata la mujer paja y plata antes la gana desde eso bueno y cuáles de imba de bíblica y cuando te envía ponerme mismo pues y plata y en tengo la vende alipaco a la vende por ahora por eso voy a tu lo recuerdo la cámara mía tuya a monte más y lógicamente ya la opuesta tanto ahí por un lado allá pero impresionante nada para pensar da para plaguearnos realmente este por este tema sinceramente ya en brazo para esa página paco a 12 mil guan y las cajas a culaminas a coger año cuico algo tiempo que ambos ya venden poco a creo que a 50 mil 40 50 mil guan y 60 mil guan y allá en la mina 60 mil guan y guía juega año y nada con año vaya a 12 mil guan y ahí la uve la uve se esquía bolpiola año 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 de paco baja con o íbamos está o puca ya en deje la hoyo guaja o pues en de ahí la e mercado argentino al abasto pesan de ahí la gente forma o íbete oportunidad de aprovechar mojita y hasta los sumó mojita la paco aprecio y así es la triste realidad de nuestra nación paraguaya y ya miro mide y cuál mamá vaya a subir al año de ya no esté notan bais a párrafa de la joven vida en cintas y no cumplía y la vida ya la de mal en peor la mundo potasajó bueno y con más hoy con más niñas a pesar de ese plagueo que este día se plagueó mi para mí se primo robert sosa pero yo voy a llegar la palabra a cinco mil guan y la caja y yo voy a vender de bebe luz que ve regalo la banana con la temía por la mesa porque argentina de cobrar añade solamente casi la llamo y ya la masivamente la argentina de la marina la productos de la banana solamente a la paco bala oñe muy bien a la barico argentina de allá la paraguayo muy bien mía la y productos la vengo su coba o sea ya la argentina viojo la añade de paco vaya pero a mí me deja con a mi argentino puerco allí dando para señas de la añade paco bares porque adecuado o no gasto a la plata añadeco porque le gasto yo me ley dólares y vamos a pagar la paco bares la campesina bueno para hacer y que no voy a hacer o prohibir la presidente de la república o de que está argentina ve que en el castillo oye corrala paco a la hora porque no seña o pedir la plata añadeco así sin embargo acuando un producto muy bien la añade está me voy productos acuera o muy bien jina o a vengan de tamela o en el producto sin embargo la añade tenemos acuando y mongue o yo copia o monguepea o analizar el tema oye muy chocante quédate quieto ya yo consigo el producto de quise ya ya estaba ya voy bien no para ganar la paco barrigo en la prensa y voy un año un año de sufrimiento la mujer agua poco calidad de la orebanana así embargo aboní un dipaña ya de primera calidad mañana paco baum y de última categoría se llegó por la situación valiente por la situación para para plagiarnos en burra vas a sobrar la llegue plaga más sinceramente y así es ya vamos de entero bebe